Dos años y medio. Tres años. Erico, ¿qué relación tienes con el ajedrez? Pues, aparte como de las historias de Duchamp, mi papá chiquito llegó a ponerme a reproducir esas partidas por periódico, que venían en el periódico. Ah, los manuales estos. Sí. ¿Y qué ficha o qué color te interesa? Pues yo, a mí me gusta el caballo. El caballo negro. Bueno, yo voy a tomar el blanco, pero también me gusta el caballo. Me gusta que te guste el caballo. Bienvenido Federico. Gracias, hombre. El caballo. ¿Por qué se me dice el caballo? Pues a mí me gustan mucho los caballos, empezando por eso. Toda la vida me han gustado mucho los caballos. Sí. Y me gustan mucho los caballos colombianos. ¿Al caballo? El caballo fino. El paso fino. Sí, el caballo criollo. Y he trabajado sobre esos caballos y siempre que veo un caballo pienso en eso. Pues, pienso en mi trabajo, pienso en ese gusto tan chiquito que tengo por esos caballos. A mí también me encantan los caballos. Yo también amo los caballos y amo el caballo criollo. Bueno, el fino me gusta, pero me gusta más la trocha. Bueno, ya es un problema como de estética, ¿cierto? Sí. Hay como unos gustos muy marcados en eso. El fino me parece que está como enfermito. Sí, es como muy frenético. Sí, sí. Bueno, pero, desvámonos un poquito más. Aquí hay un animal. Bueno, realmente hay dos animales en la foto que vamos a ver. Pero bueno, uno de esos sos vos. Sí. Y hay un elefante ahí y estás montado. O sea, lo de ahí al caballo es bien interesante. ¿Nacés en Bogotá? Sí. ¿Estudias arquitectura? Estudié arquitectura y no terminé arquitectura en la UPV. Ah, no terminaste. No terminaste. Pero rápidamente te fuiste a Europa. Sí. Y allí te entraste al universo de la madera. Sí, aunque trabajé como arquitecto. Ah, ok. Trabajé como arquitecto en tiempo largo, la verdad. ¿En una oficina de arquitectos? En una oficina de ingeniería muy grande. ¿Ya? Y tuve la suerte... En Barcelona. En Barcelona, sí. Tuve la suerte de que estando en el Consulado de Colombia, en Barcelona, me encontré a alguien con el que tenía unas amistades comunes y él me invitó a trabajar con él en esa oficina. Ya. Y Álvaro Melo. Álvaro Melo, claro. Esos Melo son bien geniales, ¿no? Son muy especiales. Son muy especiales. Yo había vivido en muy corto tiempo en la casa de los papás Melo. Ok. Sí. De Moisés. De Moisés. Y por eso nos habíamos visto con Álvaro y entonces él me invitó a trabajar con él, aún sin tener el título. De alguna forma ya era una cosa menos relevante porque ninguno de los dos teníamos ese título. Es algo que suele suceder con la arquitectura. Es decir, como que quien tiene cierto grado de formación, de hecho, Rogelio Sarmona tampoco se gradúa. Es decir, hay muchos arquitectos como que no se gradúan. Pero ahí llega algo que me parece muy interesante y es ya tu proceso de formación complejo. ¿Te vas a Finlandia? Después de muchos años en Barcelona me fui para Finlandia. Dejé mi trabajo como arquitecto. Durante ese tiempo en Barcelona hice otras cosas. Incluso tuve una tienda de vinos. Ah, sí. Tuve una carpintería. ¿Verdad? Estudié carpintería en Barcelona. Y en algún momento decidí que no quería trabajar más, digamos, en la industria o en tener que ver con esas cosas de la industria. Sí. Y dedicarme a mi trabajo como artista que ya me ocupaba mucho tiempo en ese momento. Entonces, me... Sí. De ahí, de España te mueves, te mueves de país, te vas a Finlandia. ¿Cómo se da ese movimiento? Pues yo me fui a Finlandia buscando un espacio donde de alguna manera, por un lado retirarme, me había retirado el trabajo. Y quería dedicarme a mi trabajo como artista. Y por el otro también estaba buscando... Bueno, pero espérate un momentico porque ahí no podemos emitir una cosa. ¿Cuándo apareció el arte y la plástica en tu trabajo? O sea, si bien estabas con la arquitectura, había un conocimiento de las maderas, había un trabajo que se estaba dando allí. Y, bueno, sos artista, sos artista visual, artista, haces arte plástico, haces video, haces... Me interesa mucho tu trabajo con las conexiones, con las cosas eléctricas también. ¿Cuándo aparece esa...? Pues yo empecé a estar cerca al arte desde muy pequeño, por la educación que mis padres me dieron. Sobre todo mi mamá hizo que yo estuviera siempre muy cerca. ¿Tu mamá, profesora universitaria, escritora? Escritora de la Universidad de Antioquia, siempre me mantuvo muy cerca a la universidad y siempre me mantuvo muy cerca a las cosas que tuvieran que ver con la cultura, con el arte, con esas cosas. Además, ella es artista, entonces ella de alguna manera me aportó una mirada sensible, una necesidad de observar, que para mí han sido muy... Es interesante que lo digas así, o sea, de observar más que de hacer. O sea, como, pues, en principio deberíamos empezar por ver, por ver bien para poder hacer. Yo incluso muchas veces he tenido como que revisar a ver qué será lo que yo hago bien. Y me he dado cuenta que yo soy mejor observando que haciendo. Yo soy mucho mejor observador y, digamos, si hay alguna ventaja que yo tengo es que veo como con mucho interés, como con mucha necesidad. Por ahí dicen, Federico, que los artistas son unos seres extraños que se tienden a ver donde los demás seguimos de largo. Y esa idea del ojo, esa idea de lo que veo allá, es bien interesante. Entonces, volviendo sobre tu relación con la plástica, ¿desde qué momento empezás a decir, yo me ratifico como artista? Yo no recuerdo muy bien cuándo empezó. Yo creo que desde muy pequeño me sentía, era claro para mí que me sentía más contento en el ámbito de las artes que en otros ámbitos. Sin embargo, la arquitectura se me apareció como una solución práctica a esa necesidad. Pero el paso de Barcelona a Finlandia fue muy importante porque decidí que ese era mi oficio. Decidí que yo ya no compaginaba el arte con otras cosas o la hacía en paralelo a otras cosas que hacía, sino que me iba a dedicar a eso. Eso llegó incluso a asustarme en algún momento. Esta foto a mí me gustó mucho. Yo sé que no es en Finlandia, es en San Petersburgo. Pero bueno, ahí están estos personajes con unas alas. Son ángeles, pero tienen unos arneses, están como una construcción. Es decir, como también una idea de cambio, una idea de que hay que trascender, de que hay que viajar, como apareció en este avión aquí. Llegas a Finlandia y empezás también a explorar otras formas de la imagen. Esta es una fotografía tuya. Esta es una fotografía mía, sí. Yo cuando llegué a Finlandia, por la convicción de dedicarme al arte, yo apliqué a la universidad un poco desprevenidamente. A la Universidad de Helsinki. A la Universidad de Helsinki. Yo apliqué a la universidad un poco desprevenido, sin saber que el proceso de selección era muy riguroso y muy extenso. Y fui como enterándome paso a paso. Cuando pasaba el siguiente paso, ¡ay, güepucha! ¿Qué es eso? Era como abrir la caja de Pandora, me imagino. Y era como medio reality, pues, porque exigía muchísimo. Vamos, Federico, a unos mensajes y volvemos con un video que tiene que ver con estas dos fichas. Y vamos a hablar de qué sucede ya en Helsinki, qué sucede con ese proceso de formación tan complejo. Listo. Federico, ¿este trabajo cómo se llama? Este es una suma de dos trabajos que hice y se volvieron uno solo. Y se llama Paso Fino para Mulbridge. Paso Fino para Mulbridge. Bueno, ya entiendo por qué seleccionaste el caballo. Y hay algo que me parece maravilloso en este trabajo cuando lo vi hace ya algunos años. Fue que por primera vez veía el uso simbólico de este animal, que es tan importante para el desarrollo cultural colombiano, donde no se tomaba un juicio que estuviera relacionado con el narcotráfico. Bueno, y hablo de trabajos recientes, porque siempre que veo el caballo colombiano en una reflexión artística, veo que hay un gran desconocimiento de parte de los artistas sobre ese animalito. Es raro eso. A mí me parece muy raro porque si el arte es capaz de desvelar cosas, me parece muy raro porque a ese caballo no se le mira como con cierta penetración en lo que es. Y siempre en esa superficie de la que fue cubierto por el narcotráfico. Es una cosa realmente muy superficial, no necesariamente poco importante, pero justamente cuando uno hace una mirada un poquito más penetrante, se da cuenta que eso es parte de ese caballo, pero que no necesariamente lo define, no lo define, no lo abarca, ni siquiera lo puede describir en su totalidad. Sí, estábamos escuchando cómo sonaba esto y un poco la particularidad de este caballo es que, bueno, dicen cuatro tiempos, pero tú me corriges, son más tiempos, es decir, hay una distonía allí atrás. Me vas a explicar eso porque te inventaste una máquina que anda como este caballo en particular y esta máquina cuenta el ritmo de los pasos, que es bien particular porque, bueno, hay otros caballos que tienen el mismo origen del caballo nuestro, como es el paso fino peruano, pero ese va por laterales. Sí, el caballo de paso fino colombiano tiene como una historia muy diferenciada, muy distinta a las otras porque tiene la peculiaridad de andar por laterales, es decir, anda como andan los camellos, pues derecha, derecha, izquierda, izquierda. Sí, no es alternado como hacen las diagonales, como sería la trocha o el caballo español normal. El hecho de que sea por laterales lo hace muy diferenciado, pues lo diferencia mucho de los otros caballos, pues, porque no hay muchos caballos que anden por laterales. Además, es un caballo muy rápido, es capaz de hacer muchas batidas por segundo. Sí, el tema de la ejecución. Y eso es lo que traduces en esa máquina temporal, que es como una... Sí, digamos que esta máquina es un análisis de ese modo de andar. Y el análisis del modo de andar, además, la máquina es como una puesta en marcha de esa tradición de la escultura ecuestre también, ¿cierto? Hay un pedestal, el caballo está arriba del pedestal, no tiene jinete en este caso, pero es un poco... está configurado. Y se relaciona con estos fotogramas. Bueno, aquí vemos, pues, a uno de los componentes del nombre, que es una maravilla este fotógrafo, y que hace esta secuencia en foto fija y que, bueno, se dice que es uno de los padres de la fotografía en movimiento del cine. Y allá al final está nuestro caballo colombiano. Un poco eso decía una apuesta, ¿cierto? Que era si el caballo realmente podía tener todas las extremidades en el aire en algún momento. Y él dijo, bueno, yo te lo voy a comprobar. Y esto complementa ese asunto. Me parece muy interesante en tu trabajo, Federico, que si bien estás formándote en Europa, en un país tan lejano como Finlandia, y tan frío, te devuelves a un asunto tan particular y de la memoria infantil, por así decirlo, como es el caballo colombiano, y se junta con distintos vectores. Entonces, el tiempo, la temporalidad, la ejecución, la imagen, la máquina, ¿eso empieza a hablar de la condición de lo que empezaste a indagar allá? Sí, yo hice como un camino que supongo que es muy común en el arte, de empezar a buscar muy afuera de mí, empezar a buscar en la tradición de otros lugares, en otro tipo de preguntas, en aprender un lenguaje, en estudiar filosofía, estética, en todas esas cosas. Y entonces, yo ha producido unos trabajos un poquito más inteligentes que ahora, supongo, mucho más... Inteligentes, hay que tener que ver, y más complejos. Más complejos, más sesudos, así, más secos. Y en algún momento me di cuenta que tenía que trabajar sobre estas cosas, porque era lo que quería, solamente que quizás yo no me había dado cuenta que eso es susceptible de arte. Sabemos que esa observación puede generar un trabajo, ¿cierto? Ah, claro. Porque yo quizás tenía como esa idea de que era simplemente un gusto que tenía, o incluso también me detenía cuando observaba que, por ejemplo, estos caballos u otros asuntos son asuntos menores en ese ámbito de la cultura. Sí. Pero después me di cuenta que, pues, para bien o para mal, eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que más me interesa. Entonces, de alguna forma, eso también me trajo de vuelta. Qué bonito. Vamos a otros mensajes y vamos a regresar hablando precisamente de eso, de las motivaciones y otros trabajos que te conozco y que siento que se deben conocer más en Colombia. Vamos a ver esos mensajes y volvemos. Listo. Listo. Federico, yo revisando lo que hacen los artistas en Colombia, siento que hay una necesidad imperante de contar historias, es decir, como que el arte colombiano, y bueno, en buena parte el arte latinoamericano es muy narrativo, exageradamente narrativo, en comparación con lo que pasa en el arte finlandés, en este caso, pues el arte nórdico, escandinavo, que es un arte de una carga psicológica muy amplia. Eso se ve desde el cine, por ejemplo. Y esto, te lo digo, es cómo encajar un artista latinoamericano, colombiano, que se va allí y tiene un proceso de selección muy duro. Y bueno, eso ya entra, es bastante plausible. Me imagino que cuando llegas, llega una persona latina con unas historias y se cruzan allá, el tema de identidad, o sea, yo soy de aquí, soy de allá, ¿qué estoy haciendo? Cuando venís acá, sos un artista de afuera. ¿Cómo funcionó eso en principio? Digamos que hay varias cosas, algunas más fáciles que otras. A mí, por ejemplo, me pareció maravilloso el espacio académico, la posibilidad, por ejemplo, de no ser evaluado, de poder, digamos, de sentir la posibilidad de que uno puede decir cualquier cosa sin importar si es correcta o no. Eso es algo que me ayudó mucho, estar en Finlandia, y me parece que en el espacio académico hace falta esa libertad, y no ser evaluado es uno de esos elementos que lo hace a uno más libre en el espacio académico. Pero también hay otras cosas muy difíciles, por ejemplo, ellos no hablan, ellos tienden a no hablar, porque no hablar es la mejor manera de evitar problemas, pues sí, uno habla y lo primero que empieza a pasar es exponerse y ponerse a... o como nosotros, pues, que hablamos y lo primero que hacemos es pelear, puede ser que cualquiera hablar le expone a uno, pues, como la presencia del otro. Pero mira que dijiste una cosa muy importante sobre la libertad, esa idea de que son procesos y procesos por los cuales no hay una calificación, más bien una cualificación, y me imagino que en algún momento sí van a hablar y decir, bueno, esto está bien, o quizá tal vez esto, tal otra cosa, pero lo que implica eso es una gran disciplina, ¿no?, un ejercicio de gran responsabilidad. Sí, y yo creo que también una voluntad de riesgo importante. Yo creo que eso es muy importante, estar dispuesto a arriesgarse, a que las cosas no necesariamente salgan bien, digamos, eso es muy importante. Yo creo que uno no debe esperar el éxito para hacer las cosas. Bueno, y eso se junta entonces con los asuntos que te preocupan o que te llaman la atención para trabajar, porque ya cuando empezamos a ver la secuencia de tu trabajo, yo veo que partís de cosas que son eventualmente muy simples, pero con una fuerte carga estética o de belleza, como es, por ejemplo, este objeto. Sí, yo creo que de alguna manera yo me he preocupado menos por producir, digamos, unos objetos muy terminados, unos objetos muy elaborados para concentrarme más como en una forma de la construcción de esos objetos a partir de algo como muy específico, más una observación reposada, selectiva, y hacer una suma que no necesariamente es como una narrativa lineal, pero que es una suma visible, digamos, es una construcción que se puede rastrear de las cosas. Y entonces, por ejemplo, este objeto es un modelo a escala de la biblioteca de las empresas públicas, hecho de Medellín, hecho a la manera de la loza del Carmen de Viboral. Está en cerámico y está pintado con las pintas de hermaltado. Con la florelva, que es uno de los motivos clásicos. Ahí estamos viendo una imagen que se ve claramente sofisticada. A mí me gusta mucho porque evoca mil cosas, evoca desde el diamante hasta la geometría. Y cuando uno sabe cómo está constituida, hay como un alivio, porque uno dice, hombre, hay belleza hasta en lo más simple. Y esto es una tela de la más barata, es una tela plástica para cubrir las construcciones, pero este trabajo es tomar la tarea de hacer estas cajas de luz desenebrando la trama y la hondimbre para generar estas cosas. ¿De dónde nace esta preocupación, Federico? Pues yo creo que es justamente lo que ahora sigo trabajando. Quizás desde Los Caballos he estado trabajando un poco sobre lo mismo y es una mirada sobre el territorio, sobre las formas de construir, sobre los procesos culturales o históricos, sobre los materiales. Y este material es uno de esos que se ha ido ganando un espacio muy grande en el paisaje nuestro. ¿Cómo se conectan esos dos universos, arte y política? Yo creo que el arte político es todo el arte. La diferencia entre unas expresiones artísticas y otras es que algunas toman unas posiciones, otras toman otras y algunas tienen como un énfasis en eso. En mi trabajo creo que hay una posición política, una posición que se pregunta por la igualdad, por la libertad, por la conservación, por el respeto al medio ambiente, por ejemplo. Creo que eso viene un poco desde Automatic Adam, que fue una obra que hice hace ya unos años. Los caballos de paso fino fueron muy importantes y ahora estoy trabajando sobre la tierra, sobre la minería. Incluso el trabajo con las telas verdes tiene que ver con las esmeraldas, con las esmeraldas, con ese espacio que atrapa la ambición, que en este caso yo lo construí a partir de las telas verdes, que son de un verde esmeralda, pero son material muy barato. Y ese valor o ese espacio de la ambición lo hago a punta de trabajo, a punta de quitar cositas. Oye, Férico, no me queda sino agradecerte por la cabalgata, hombre. Me gusta mucho... Otro día hablamos más de cabalos. Me gusta mucho el trabajo, siempre lo he querido. Nos quedaste viendo la explicación de los tiempos, de los pasos. Pero bueno, mil gracias por estar en el tablas y como dice el título de este programa, esto no es más que una incitación para volver a conversar. Hombre, muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Hombre, muchas gracias.